El día de hoy hablaré sobre la acción de protección en el ordenamiento jurídico ecuatorial. La acción de protección es una garantía formalmente nueva en nuestra Constitución. Ha existido prácticamente siempre, pero no de manera formal. La acción de protección no es un juicio formal, sino un proceso sumarísimo, muy sensible, sin mayores solemnidades, en el que la celeridad es la condición esencial para su eficacia. La acción de protección es una acción procesal, oral, universal, informal y sumaria que protege y garantiza judicialmente, en forma directa y eficaz, los derechos constitucionales, los derechos conexos definidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, cuando estos derechos fueran vulnerados por actos o misiones de la autoridad pública no judicial, por políticas públicas o por personas particulares. ¿Qué derechos protege? La acción de protección protege de cualquier atentado contra los derechos constitucionales, a excepción del atentado contra la libertad personal y del derecho a obtener información sobre sí misma o sobre sus bienes, que están protegidos por la acción de habeas corpus y habeas data, respectivamente. ¿Cuál es su finalidad? La finalidad es el amparo de todos los derechos reconocidos en la Constitución, extenso catálogo de derechos que van desde el artículo 12 hasta el artículo 82. Entre ellos tenemos derechos de buen vivir, derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, derechos de participación, derechos de libertad, derechos de la naturaleza. Todos estos derechos abarcan varias generaciones y que sus titulares son todas las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos. ¿Quién es competente para conocer una acción de protección? Proceda ante cualquier juez de primera instancia del lugar en donde se originó el acto o la misión o donde se producen sus efectos. Cuando en una misma circunscripción territorial hubieren varios jueces competentes, la competencia se radica mediante sorteo. El juez de turno será el competente cuando se presente una acción en días feriados o fuera del horario de atención de otros juzgados. ¿Quién puede interponer una acción de protección? Puede interponerlo cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo que se le haya vulnerado o amenazado uno o más derechos constitucionales. También lo puede imponer el defensor del pueblo. ¿Cuándo procede una acción de protección? Procede contra los actos o omisiones, es decir, dejar de hacer lo que se está obligado a hacer de las autoridades y funcionarios públicos que violen cualquiera de los derechos, siempre que no se trate de decisiones de los jueces, porque en este caso hay otro mecanismo para proteger los derechos, como es la acción extraordinaria de protección. Contra políticas públicas que impidan el ejercicio de los derechos, contratos o omisiones de las personas naturales o jurídicas en los siguientes casos, cuando exista vulneración o violación de los derechos fundamentales que impliquen daño grave, cuando prestan servicios públicos, cuando actúen por delegación o concesión, o cuando la persona afectada se encuentre en estado de subordinación, indefensión o indiscriminación. La improcedencia de la acción de protección está establecida en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Judiciales y Control Constitucional y dice que la acción de protección no procede cuando de los hechos no se desprenda que exista la violación de los derechos constitucionales, cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos, salvo que de tales actos se deriven daños susceptibles de reparación, cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o legalidad del acto u omisión que no conlleve a la violación de derechos, cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz, cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un derecho, cuando se trate de providencias judiciales, cuando el acto u omisión emane del Consejo Nacional Electoral y pueda ser impugnado ante el tribunal con excepción electoral. En todos estos casos, de manera sucinta, la juez o el juez mediante acto declarará inadmisible la acción de protección y especificará la causa por la que no procede la misma. Es importante señalar que la acción de protección es de conocimiento y las medidas cautelares son provisionales. Es decir, existen tres momentos, antes, durante y después. Antes de producida la vulneración del derecho, sólo proceden medidas cautelares. Durante la vulneración del derecho proceden medidas cautelares y también acción de protección. Obviamente hay que destacar que primero tendríamos que presentar medidas cautelares para luego ir a las acciones de protección. Y finalmente, después de producida la vulneración del derecho, solamente proceden acciones de protección. Muchas gracias.